Buenas tardes a todos y a todas. Estamos llegando a la última conferencia del sexto SIAPOT. Y tenemos la alegría de poder contar con la compañía, la presencia, la conversación de Leonardo Svartstein. Como él mismo se presenta muchas veces, el ingeniero más psicólogo social o el psicólogo social más ingeniero. Un amigo de esta casa, del programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo de la Facultad de Psicología. Un amigo de hace muchísimos años. Un referente, no solo para nosotros, sino también para la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Y Leonardo es doctor honoris causa. Damos justamente a instancias, damos de la propia RIPOT, del trabajo de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Se le otorgó este título en la Universidad Nacional de Rosario, en el tercer SIAPOT. Y claramente que es un referente para todos nosotros, y además de un amigo, bueno, es un placer poder escucharlo nuevamente. Bueno, muchas gracias, es un placer ser presentado por un amigo. Y si ese amigo es Tommy, más aún. Muchas gracias a la RIPOT por la invitación en cabeza de Luis y de Silvia, autoridades de este Congreso. Celebro el título del Congreso que dice el presente del trabajo del futuro. No escuché muchas reflexiones en torno de esto, pero la verdad que estoy, para decirlo académicamente, podrido de escuchar de hablar del futuro de, el futuro de la educación, el futuro de la salud, el futuro del trabajo, el futuro del empleo. Sobre todo porque me parece, por un lado, que todo lo que viene de allí, o mucho de lo que viene de allí, pertenece a lo que un maestro mío, Stafford Beer, llamaba la pop de gradación, y que tiene que ver con la divulgación consumista. Es algo que vende hoy. Además porque me parece que es algo así como una fuga al futuro, en el sentido de que se nos está haciendo por momentos tan intolerable este presente, que necesitamos ir al año 2050 para dejar de pensar en él por un rato. Y además, porque mucho de lo que viene del futuro de, da por sentado, me parece a mí, de que vamos a seguir dentro de una misma estructura económica. Aquí se ha hablado quienes me precedieron, y me imagino yo que el resto de las actividades del Congreso, mucho acerca de este neoliberal capitalismo, del capitalismo financiero, y muchas de estas proyecciones, digamos, dan por sentado que en el año 2050 vamos a tener eso, está implícito en esa proyección. Y yo creo que si en el año 2050 tenemos eso, no llegamos al 2050. Entonces, de allí, gracias por el título. Vengo en un estado de desorganización importante, porque yo tenía preparada una presentación que se fue haciendo redundante en la misma medida que escuché las conferencias de quienes me precedieron. No tomé la precaución de pedir cuáles eran, digamos, los contenidos, y entonces me encontré, por ejemplo, que cuando el rector habló acerca del impacto de la tecnología, y sobre todo desde el punto de vista de un economista, y hizo mención a esta cuestión de que esta vez es distinto porque no parece haber, según yo registré, una preocupación por la pérdida o la recreación de la cohesión social, de los vínculos que de alguna manera las nuevas tecnologías destruyen. Yo tenía algunas reflexiones a ese respecto. Cuando el profesor Nefa habló de esta manera tan exhaustiva acerca de las plataformas, la economía de las plataformas, las relaciones transaccionales y el trabajo precario, ciertamente, trabajando yo la noción de contrato psicológico, también tenía, obviamente, el pasaje de los contratos dependientes a los contratos precarizados. Y también tenía, pero esta la mantuve, una reflexión acerca de una mención que hizo usted en relación a una parte del desarrollo de Ana Arendt en el sentido de la política como la actividad más importante del ser humano. Esa no la resigné, esa la mantuve. Antonio presentó ayer, de esa manera tan, me parece a mí, apropiada, estos tres procesos de empresarización, precarización e individualización. Y los dos primeros, sin ninguna duda, estaban presentes en mi presentación. Estoy señalando todas estas cosas porque las descarté. O sea, fui matando diapositivas. Me quedaban cuatro. No daba. Ustedes se la aguantan porque lo que viene... Y Marcela, a quien tuve la mala fortuna de no poder ver hoy a la mañana, escuchar hoy a la mañana, pero hablé con ella y me contó un poco de lo que iba a trabajar en esta cuestión de equilibrio y desequilibrio entre vida laboral y vida personal. Y, bueno, ciertamente ese es uno de los parámetros que uno ve que se corren del lado de una clara diferenciación y acotación de los tiempos de la vida laboral y de la vida personal en un mundo no digitalizado, y cómo esos límites se van diluyendo hasta prácticamente ser casi inexistentes en un mundo digitalizado. De eso también tenía y entiendo que ya fue tratado. Así que lo que ahora les voy a presentar es lo que quedó. Pero haciendo también con respecto a la presentación del Congreso una lectura de algo que me llamó la atención y que lo quiero dejar planteado porque lo voy a retomar sobre el final. El último párrafo de la presentación del Congreso dice, ahora bien, el intercambio académico profesional debe promover tanto su juego democrático como no ser confundido con una bolsa de gatos. Te pregunté y me contestaste. O sea que no entra cualquier cosa, más allá de la disposición a la apertura y a la diversidad de fuentes y de epistemologías y ontologías, etcétera, etcétera. Así que voy a retomar también el tema de la bolsa de gatos cuando termine con mi presentación. Entonces, desde allí lo que quedó como contenido es esto que dice allí la introducción de la cual estoy haciendo parte. La dialéctica del contrato psicológico entre el sujeto y su organización que voy a retomar algunos aspectos de un artículo que en el marco de estas jornadas y de las jornadas anteriores, en realidad, de esta cátedra de psicología que se llamó, además fui anotando, porque esta cátedra entre el 94 y el 2012 era psicología laboral y entre el 2001 y el 2010 se transformó en psicología del trabajo y sus organizaciones y del 2012 al presente psicología de las organizaciones y del trabajo. O sea que estamos viendo todo el tiempo cómo juega la tensión entre organización y trabajo en la relación que se establece entre todos nosotros y entre todas las presentaciones en este Congreso y en los congresos que nos precedieron. Es una tensión no resuelta porque es una tensión dialéctica. Como tal, lo único que admite es sucesivas vueltas de espiral. Y me da la impresión de que las caracterizaciones que estamos haciendo y este pasaje de un mundo de contratos dependientes en el marco de un Estado del bienestar a contratos transaccionales en el marco de un capitalismo financiero, me da la impresión de que eso hace, es mi opinión, que tengamos que volver, tal vez yo propondría, pongamos trabajo primero y organización después, porque las cosas que estamos planteando acá no se resuelven en el ámbito de la organización. Se resuelven en el campo de la sociedad en el sentido más amplio, se resuelven en el campo de las políticas y por eso la importancia de la política como actividad del ser humano, porque creo que lo que estamos planteando acá excede. Yo soy un organizacionalista y si bien me siento parte de esta movida de la psicología, de las organizaciones y del trabajo, reconozco mis límites al momento de pensar en el trabajo y reconozco los límites además al momento de pensar en la solución de algunos de los problemas que aquí estamos planteando desde el ámbito meramente microsocial de la organización. Bueno, voy a hablar un poco de eso, después me voy a meter con transformación y cambio y en particular la transformación digital y los efectos que tiene sobre la psicología, ahí dice, social de las organizaciones, que es de donde yo vengo. Alguna menciona ecosistemas organizacionales digitales y qué hacer en el marco de nuestras psicologías de la organización y del trabajo. Como alcance y referencias les quiero señalar que yo voy a usar conceptos del análisis institucional francés, autores característicos, Louró, La Passat, algunas consideraciones que vienen del análisis organizacional, empezando por nuestro maestro en Argentina, Pancho Suárez, y siguiendo por algunos desarrollos propios eventualmente. Y sobre el final voy a estar aludiendo a teoría crítica y en particular a un autor que es Habermas. También quisiera hacer una reflexión de carácter institucional que me parece que viene a cuento de este cómic. ¿Por qué pongo esto? Porque yo creo que de todas las instituciones que hay desde el punto de vista del institucionalismo francés, hay dos que yo llamo pansincréticas, en el sentido de que tienen un poder de determinación sobre todas las otras, que son la tecnología y la economía. O sea, me parece que es a partir de lo que pasa con los modelos hegemónicos de estas dos instituciones que podemos entender entonces la transformación de la educación, la transformación de la salud, la transformación del empleo, la transformación del tiempo libre, la transformación de la vejez. Entonces, son esas dos instituciones que de alguna manera están movilizando y motorizando y condicionando. En el caso de la tecnología, más movilizando y en el caso de la economía, más condicionando. Y lo que en particular, una de las instituciones que queda sometida a estas dos lógicas es la de la política. Y la política sometida a una lógica en particular, y tomo ambas raíces, lo dice Franco Berardi esto, que lo dice muy bien, dice, es la aceleración digital del proceso comunicativo y la automatización de la función financiera que nos llevan a un punto en que la voluntad política resulta impotente. Esto es que se generan automatismos y hay un autor que se llama Manuel Castells que habla de los autómatas y a mí me parece que aquí hay un autómata comunicativo y financiero que efectivamente, y yo coincido con esta enunciación, hace que muchas veces la voluntad de quienes gobiernan resulte arrasada por la fuerza, la velocidad, la dinámica que tienen estas dos instituciones. Voy a definir transformación desde un autor francés que se llama François Julien que en un libro que se llama Tratado de la eficacia dice de la transformación que es global, que se extiende en la duración, que es progresiva y continua, que siempre necesita un desarrollo o dicho de otra manera un proceso que no remite a un sujeto designado, sino que procede discretamente por influencia de una manera envolvente, cargada de sentido y penetrante. Esto es un tema, tenemos una especialización aquí en la Universidad de la República, está su coordinadora Dani Freira allí, una especialización en transformación organizacional y cuando les presentamos a nuestros especializandos esta concepción de transformación como un proceso sin sujeto, resulta un sapo duro de tragar. Pero esta es la perspectiva que tiene que ver con esta autonomización a la cual yo estaba haciendo referencia anteriormente. En relación con este concepto de transformación y un concepto que tiene que ver con nuestras psicologías de las organizaciones y del trabajo, está la cuestión de la acción más ligada a la gestión del cambio en nuestra disciplina y Julien habla de ella como momentánea, local, ocurre aquí y ahora, y es así, remite explícitamente a un sujeto que puede ser un sujeto colectivo. O sea que cuando hablo de transformación digital estoy usando esta concepción de transformación. Y además cuando hablo de transformación digital, en relación a transformación y esta dimensión institucional que está teniendo la transformación, necesariamente hago referencia con respecto al cambio a que tenemos que incorporar metodologías de cambio en gran escala. Primero tenemos que concebir, digamos, los parámetros de gestión del cambio en gran escala y después tenemos que pensar en cómo gestionamos ese cambio. Hay en particular y usamos mucho en nuestra especialización una aproximación interesante a mi juicio y que vale la pena, si a ustedes les interesa, que investiguen, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que define tres parámetros para calificar un cambio como un cambio en gran escala, que es el tamaño, esto es la extensión que tiene, en segundo lugar, el alcance, en el sentido de cuántos son los grupos de actores involucrados y en tercer lugar, la profundidad, que es el impacto en los modelos mentales, así está referido en esta metodología. Ciertamente la transformación digital en aquellos campos en los cuales está incidiendo genera cambios en gran escala. Dicho esto y habiendo hecho entonces referencia a los antecedentes y a los marcos teóricos, ahora sí voy a hacer muy brevemente un paneo de lo que fue el trabajo ese del 2005 que publicamos en aquella ocasión y que tiene que ver, primero por un lado, con reconocer que el contrato psicológico es parte de un contrato social, que el contrato social tiene una tensión inherente que es la tensión que se genera entre la libertad y la seguridad y en el sentido más elemental y simple de Rousseau, digamos, estamos dispuestos a sacrificar libertad en tanto y en cuanto ganemos cierta seguridad. Y por contrato psicológico, en aquella instancia, yo estaba tomando una definición de Harry Levinson, con quien yo en algún momento trabajé, como conjunto de expectativas recíprocas en cuanto a derechos y obligaciones, en gran parte de naturaleza inconsciente, de carácter informal y dinámico, fuertemente relacionado con el reconocimiento recíproco que necesitan tanto la persona como la organización. Definido de esta manera, en aquel trabajo yo hacía alusión a que en ambos contratos hay una tensión entre derechos y obligaciones, hay una tensión entre lo explícito y lo implícito, y hay una tensión entre lo estático, que son las normas, y lo dinámico, que son los usos y las costumbres. Fundamentos de dos regímenes jurídicos diferentes en distintas partes del mundo. En el contrato social estaba la tensión, está la tensión entre la igualdad y la desigualdad, que se dirime a través de la justicia, entre lo natural y lo artificial, siendo lo natural la libertad y lo artificial la seguridad, y entre el Estado y el mercado. Y en el contrato psicológico, la tensión entre organización e individuo, entre necesidad y satisfacción, y entre, y esto yo lo tomo mucho en mi trabajo de análisis organizacional, entre la efectividad de la organización y el bienestar de las personas que la componen. Entonces, en aquel trabajo se ponían de manifiesto tensiones, había más, pero yo rescaté estas, de las cuales en particular me interesaría señalarles las que están, la del amarillo, porque es lo que hemos estado hablando y me precedió en, por lo menos en dos de las conferencias anteriores, que es esta de la posición del sujeto incorporado en el paradigma dependiente o patriarcal, paradigma está en el último renglón, y la posición del sujeto externalizado, por vía de la empresarización y de la precarización, en el paradigma que entonces yo llamaba autónomo, y que ahora le estoy asociando entonces, acorde a lo que había planteado Antonio, este tema del emprendedurismo o la empresarización y la precarización. De ahí veníamos. Para meterme ahora ya con lo digital más específicamente, voy a tomar una definición de transformación digital, que es esta que ustedes tienen acá, el cambio asociado con la aplicación de la tecnología digital en todos los ámbitos de la sociedad, que genera una transformación de la experiencia humana. Es difícil que yo encuentre una manera de definir la transformación digital en palabras que mejore la imagen que va a venir a continuación. Llevado esto al campo que nos ocupa, allí les voy a hacer una propuesta de distintos niveles de recursividad de las transformaciones, empezando primero por una transformación social en el sentido más amplio y no necesariamente impactada fuertemente por la tecnología. Impactada por la tecnología, sí, porque no hay nada que no esté impactado por ella, pero no necesariamente determinada por la tecnología. Esta tese es la transformación social. Estamos en un mundo de transformaciones sociales profundas y pondría simplemente como ejemplo todo lo que tiene que ver con los cambios en la sexualidad, con los cambios en las relaciones de género, con los cambios en el modelo hegemónico de la familia. Todas esas son transformaciones sociales que si bien tienen que ver con la tecnología, la tecnología no está su génesis en ella necesariamente. Dentro de estas transformaciones sociales, STDS es la transformación digital social y me voy a referir particularmente a las plataformas y las redes sociales. Para mí son, digamos, como los dos ejemplos paradigmáticos de lo que está pasando en el mundo digital que está alterando sustancialmente los modos de relación social. Y estoy todavía excediendo el campo de la organización. Luego me voy a meter ahora adentro de la organización para decir que hay determinadas tecnologías digitales que están modificando fuertemente a la organización. Y allí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sistemas de procesamiento de información en tiempo real, algo que yo he investigado en algún momento de mi desarrollo académico, el hecho de que hayamos pasado de sistemas que procesaban de manera asincrónica a pasar a sistemas que procesan las transacciones de manera asincrónica, esto es que se produce en un mismo momento la actualización de los registros porque hay una única base de datos, no hay dos bases de datos, eso altera sustancialmente los modos de organización. Yo no me puedo detener en eso, pero en la investigación que hicimos se veía cómo cambiaba la comunicación entre las personas por el hecho de que información que antes era secuencial se transformó en simultánea. Notorias alteraciones. El cambio de sistemas a aplicaciones, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de iteración y reiteración de las aplicaciones, es otra de las tecnologías digitales que desde adentro están alterando sustancialmente la organización. Y entonces queda allí en el medio esta, que perdón que no se ve muy bien ahí, pero eso es TOD, que es la transformación organizacional por impacto de la digitalización. Y entonces, como ustedes se imaginarán, lo que tengo es, disparen sobre la organización, tanto desde la transformación social en sentido amplio, porque también el cambio en las relaciones de género, en la noción de familia, impacta sobre las organizaciones, como desde estos otros ámbitos que son la transformación digital social y la transformación digital organizacional. Y eso hace que de verdad tengamos que preguntarnos y cuestionarnos si es objeto de fuera de alcance, ¿qué significa entonces transformación organizacional? Algo que, de lo cual se habla mucho, pero que tiene como, en principio, como muy distintos significados. O sea, ese significante transformación organizacional en algunos marcos es simplemente una cuestión cuantitativa, es mucho cambio. y no es la propuesta que yo tendría. Este tema de la transformación digital a mí me llevó a tener que modificar el modelo de psicología social de las organizaciones con el cual yo he trabajado, publicado en 1991 y debidamente amortizado ya a esta altura del partido. Y en rigor de verdad está todavía en proceso de elaboración y lo sigo pensando. Lo que está en celeste es lo que quedó del modelo anterior y es mucho lo que quedó del modelo anterior a diferencia de las cuatro diapositivas que yo tenía en la presentación anterior. O sea, las instituciones, las organizaciones, los grupos, los sujetos y la situación están allí, aparecen los ecosistemas organizacionales digitales paradigmáticamente representados por las plataformas y las redes sociales y adquiere importancia en el análisis, cosa que en la perspectiva anterior yo no lo tenía tan presente, la dimensión de la comunidad. Tendría que decir que salvo la cuestión de las instituciones y eventualmente la cuestión de la situación, si bien yo sigo poniendo allí organizaciones, grupos y sujetos, como ustedes se darán cuenta por la caracterización que estoy haciendo de la transformación, ya no son ni las mismas organizaciones, ni los mismos grupos, ni los mismos sujetos. Los grupos en las organizaciones del 2019 no tienen nada que ver o tienen poco que ver con los grupos en las organizaciones de 1991 y parte de la reflexión tiene que ver con el hecho de entender cuáles son esas diferencias. Desde otro lado y para llevar a entender un poquitito más esto de los ecosistemas organizacionales digitales y tomando la noción de contrato psicológico, el paradigma este inicial del cual todos hemos partido en nuestras conferencias es este del contrato dependiente típico de la segunda posguerra hasta 1980 digamos para ponerlo de alguna manera donde hay un punto de intersección digamos en términos de diagrama de Ben hay un lugar donde puede haber una confluencia entre los objetivos de la organización y los objetivos del empleado si bien digamos yo trabajo con el ida y vuelta me parece que esa es una relación complementaria y antagónica al mismo tiempo en tanto y en cuanto la organización está en posición de restricción con respecto al sujeto también pero hay una intersección en cambio en lo que hemos venido definiendo como contrato transaccional y no necesariamente todavía digitalizado lo que aparece es un tercero que media entre el tercerizado el externalizado y el empleador la modificación que introduce la cuestión de los ecosistemas y por tomar y meterme un poco más en profundidad porque hablamos mucho de plataformas pero me da la impresión de que no no le sacamos suficiente jugo en principio si ustedes quieren una de las primeras veces que yo me aproximé a esto era porque tenía estaba trabajando en una organización que tenía que hacer un desarrollo de software y que para contratar a a quien lo iba a desarrollar o sea la empresa era el cliente el demandante para contratarlo lo contrató a través de una de una plataforma era un señor que estaba en Estonia sigue estando en Estonia y mi cliente digamos empresa nunca lo vio personalmente si muchas veces a través de distintos medios de comunicación digital y entonces digamos allí está establecida de alguna manera la misma relación que se ve anteriormente pero digitalizada pero guarda que la plataforma no es el tercero y ahora me voy a meter un poco con eso también en todos nuestros países ya tenemos esto del delivery que sirve para complicar un poquitito esto en el sentido de que no es solo un cliente en el área de negocio a negocio sino que también puede ser un consumidor en el área de negocio al consumidor que aparece una logística ahí entre el proveedor y la plataforma y que aparece una relación eventual entre el cliente y el consumidor entonces esto se va complejizando y si queremos complicarlo aún más tenemos alguien que financia esto una tarjeta de crédito eventualmente que está financiando la transacción tenemos internet digamos toda una infraestructura tecnológica que posibilita esto y tenemos ahí está en rojo y tal vez no se lea pero tenemos las redes sociales y tenemos los buscadores porque todas estas cosas muchas veces tenemos acceso a o estas tanto los proveedores como los clientes y eventualmente los consumidores están accediendo a estos servicios no directamente sino a través de redes sociales y me falta porque no tenía lugar pero en Argentina se está discutiendo mucho el estatus laboral de derechos laborales de todos estos trabajadores precarizados y hemos tenido recientemente una confrontación entre un juez que dictó una medida de amparo para suspender todos los servicios de entrega a domicilio y un gobierno local en este caso el de la ciudad de Buenos Aires que no acató ese amparo y entonces allí necesariamente tiene que aparecer el Estado como regulador pero el Estado no es uno solo sino que es el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial y entonces está también en la política porque yo tendría que decir que el juez que dictó el amparo es un juez K que no es el caso del intendente o el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es M y entonces esto se complica aún más y entonces aparece allí la importancia de pensar ¿quién gestiona esto? ¿quién gestiona un ecosistema organizacional digital? se gestiona es parte también de una concepción no sin sujeto porque cada uno de estos es un sujeto pero mi pregunta es quién gestiona en el sentido de quién gobierna y allí la respuesta se hace bastante compleja y entonces de ahí necesariamente pensar también alguna de las características ¿por qué se impone una plataforma? ¿qué es lo que tiene una plataforma que hace que adquiera el poder que tiene? entonces para simplificarlo en la relación entre el demandante y el oferente la plataforma lo que tiene y son condiciones necesarias es que satisface una necesidad práctica atención que las plataformas pueden ser digamos externas por así decirlo pero las organizaciones están empezando a funcionar con plataformas internas y Trello para quienes hayan tenido alguna referencia es una plataforma que descompone funciones en tareas y en microtareas y genera todo un sistema de gestión de esas tareas y microtareas y un sistema de control y de monitoreo de los sujetos que están desempeñando esto algo de eso voy a decir más adelante entonces satisface una necesidad práctica es fácil de usar introduce un sistema de calificaciones del oferente y del demandante que en el caso de calificaciones aquí del oferente que es el empleado es el sistema de evaluación de desempeño los sistemas de evaluación de desempeño están migrando a ser procesados en estas plataformas y además lo que tiene también es un aseguramiento de la transacción es decir que si algo falla en la relación en lo que el demandante perdón en lo que el oferente da el demandante puede recurrir a la plataforma y eso le otorga esto es de Manuel Castells otra vez que dice que el poder de intermediación tiene que ver se construye en tanto y en cuanto la plataforma provea o tenga estas condiciones y le otorga ese poder de intermediación que es regular las condiciones de entrada y los privilegios switchers es la palabra que usa Castells para esto algunas implicancias de todo esto que vengo diciendo para nuestra psicología de las organizaciones y del trabajo y para el contrato psicológico bueno por eso hablo de trabajo primero cambia el trabajo en el sentido de qué y cómo se hace cambia la fuerza de trabajo que es quién lo hace y qué competencias se requieren cambia el espacio de trabajo que es dónde se hace cambia el tiempo de trabajo que es cuándo se hace y cambian los vínculos que se establecen o sea con quiénes y de qué modos se hace además aparece el algoritmo como una especie de profecía que se autorrealiza porque el algoritmo nos va envolviendo en una burbuja y terminamos siendo aquello que el algoritmo hace que seamos esto se ve mucho en música con el streaming o se ve también bastante con los buscadores esto es el ejemplo que todos conocemos o sea si yo busco algo en Google lo que voy a obtener es distinto de lo que Tommy va a obtener porque estamos siendo procesados por un algoritmo y otra característica que está impulsada por la tecnología pero que también tiene que ver con el capitalismo financiero y la necesidad que trae de reducción de costos es que tanto las organizaciones como los sujetos están presos de una situación que yo yo Aramo dijo el mosquito mucha gente llama más por menos que digamos las organizaciones están obligadas en un mundo de hipercompetitividad a ofrecer más servicios por menos dinero algunas pueden evadir esto y los individuos los sujetos también están ofrecidos a ofrecer más trabajo por menos paga y se hizo mención en las conferencias anteriores a como hay incrementos de productividad en la misma medida en que se estancan los salarios percibidos por los trabajadores esas implicancias llevan a la existencia de lo que en el marco de esta presentación yo llamo la organización digitalizada por un lado y el trabajador digitalizado por el otro o sea voy a tomar aspectos que están implícitos en estas precedencias que tuve de la precarización de la empresarización e incluso de la individuación en cierto sentido y voy a pensar junto con ustedes de que la digitalización eventualmente se está favoreciendo e impulsando muchas de estas de estos procesos y las tensiones que allí se producen y no voy a fatigarlos con todas ellas pero si quieren las del principio de la organización digitalizada el foco pasa de estar en sí mismas a esto de los ecosistemas organizacionales digitales si no interactúan activamente en esos ecosistemas las organizaciones entran en problemas desde el punto de vista de su propia gestión como condición de existencia en el mundo análogo era la operabilidad aquí aparece la interoperabilidad y esa interoperabilidad en principio es tecnológica pero también en el mundo de los ecosistemas organizacionales y saco la de por un minuto también es una interoperabilidad cultural y esa interoperabilidad cultural tiene que ver con sistemas de valores compartidos eventualmente entonces allí hay toda otra línea de trabajo en el pasaje de la operabilidad a la interoperabilidad internet que viene de 1.0 yo para poner algo puse aquí 2.0 que es 1.0 es la de la información 2.0 es la de la interacción y 3.0 es la semántica la de compartir significados esto se ve mucho web 3.0 en la manera en que las organizaciones están gestionando conocimiento por ejemplo en este momento la relación les voy a ahorrar esto porque es ni siquiera yo mismo sabría muy bien cómo explicarlo fue de ayer a la noche tarde pero créanme que tiene sentido es decir me quieren preguntar después de esto los modelos de negocio pasan de ser analógicos a digitales la residencia pasa de estar en el servidor a la nube los procesos de manuales automatizados las operaciones de humanas a robotizadas esto si es interesante las relaciones que en la organización análoga eran más hombre-hombre hombre-máquina aquí se transforman en máquina-máquina grave este problema y este máquina-hombre o sea se invierte la relación aquí era hombre-máquina aquí es máquina-hombre la relación de determinación tecnología informática ya vimos de sistemas aplicaciones los riesgos que en lo análogo siguen siendo económicos sociales y ambientales aquí se les agregan los riesgos cibernéticos la vulnerabilidad de los sistemas de la tecnología informática la organización entonces de funcional a proyectos y microtareas y la dinámica de las organizaciones de la velocidad única a las velocidades múltiples y hay muchísimo acerca de organizaciones ágiles y metodologías ágiles y el cómo se produce el trasvasamiento de algo que fue originalmente pensado para el desarrollo de software a metodologías de gestión dentro de las organizaciones en cuanto al trabajador digitalizado en línea con el mismo tipo de análisis y donde lo que tengo a la izquierda es el trabajador análogo por así decirlo y acá tengo el trabajador digitalizado este está siempre en línea el espacio ya no es localizado sino que es ubicuo en cualquier lugar el tiempo es a demanda y ayer se hizo mención a los contratos a tiempo cero la posición subjetiva esto me interesa mucho pasa de cualificado a cuantificado hay todo un movimiento hacia la cuantificación que era impensable sin la digitalización y entonces les leo esto es una página que se llama Quantified Self o sea el yo cuantificado y les voy a leer dos o tres cositas de esta página para que entendamos la dimensión de lo que a mi juicio está pasando el yo cuantificado dice autoconocimiento a través de los números nuestra misión del sitio de la organización consiste en facilitar nuevos descubrimientos acerca de nosotros mismos y de nuestras comunidades basados en una observación precisa y animados por suerte por un espíritu de amistad después ahora en la medida que sigamos leyendo vamos a ver si es cierto esto pero por lo menos lo enuncian al proporcionarnos información acerca de nuestra actividad física porque va por ese lado primero pero también el sueño los movimientos la dieta el pulso etc los dispositivos usables en inglés es wearables esto es internet de los objetos contribuyen a la creación de un yo cuantificado cuando ese yo cuantificado llega a la oficina aquí empieza la amistad llega el yo cuantificado a la oficina y hay una pregunta ¿se transforma en empleado cuantificado? qué duda cabe a muchos empleadores les encantaría pero los empleados no se sienten cómodos otorgando a sus jefes visibilidad irrestricta de sus actividades como si tuvieran poder de decidir en torno de eso preguntas esto no es de este mismo sitio sino desde una consultora de las Big Four de las cuatro más grandes ¿cómo pueden los empleadores utilizar la internet de los objetos para resolver problemas con sus empleados y mejorar el trabajo? ¿y cómo pueden los empleadores superar la resistencia y persuadir a sus empleados para que voluntariamente se transformen en cuantificados? les juro que no agregué ni una coma a esto créanlo o no esto es Deloitte lamentablemente quienes estamos acá en esta posición tenemos que decir qué hacer a pesar de que usted se limitó a una descripción sin mucha proposición a mi juicio pero la descripción en sí misma era tan contundente que no hacía falta ninguna proposición me pareció Antonio tuviste en la individuación me pareció individualización tuviste el pasaje del O al I y en ese O al I hay una esperanza que como dice un compatriota amigo que se llama Kobatlov dice florece allí donde menos se la espera entonces qué hacer yo para pensar en qué hacer tomé Habermas como les había dicho con tres intereses constitutivos del conocimiento esa es una parte que está dentro de teoría de la acción comunicativa y en algunas otras instancias de estas mismas jornadas y también de la cátedra yo he trabajado esto y dice en principio están los intereses técnicos que tienen que ver con el control y manipulación del medio ambiente generan predicción y control son propios de las ciencias analíticas y empíricas y lo que define como parte de estos intereses técnicos Habermas es una actitud objetivante lo llama de persona ante las cosas hoy día está medio de moda George Simondon que ha trabajado mucho sobre estos intereses técnicos en el marco de un análisis que él hace de la relación entre el hombre y la tecnología el segundo tipo de intereses son los intereses prácticos que tienen que ver con el encuentro con otros sujetos parlantes tengan en cuenta que venimos de la acción comunicativa parlantes y actuantes esto tiene que ver con la interacción aquí ya lo que importa no es el control no es el dominio sino que es la comprensión por lo tanto es propio de las ciencias hermenéuticas y lo que genera es una actitud participativa persona entre personas y el tercer tipo de intereses que caracteriza Habermas como constitutivos del conocimiento constitutivos en el sentido de movilizantes motorizantes hacia el conocimiento es el de la reflexión y la crítica la incorporación del proceso de la crítica a través de la autoreflexión por tanto ciencias críticas y evolución social progresista obviamente relacionada con una ideología y con un marco axiológico y esto asume la capacidad del sujeto para emanciparse de acciones y coacciones políticas e ideológicas objetivantes a través de la autoreflexión producida discursivamente complejo voy a llevarlo a la dinámica de las POT y con esto voy a ir terminando ¿cómo estoy de tiempo? ¿estoy bien? entonces me animo a a contarles un poquitito de qué se trata esto también alguna vez en este ámbito yo lo he presentado hay tres tipos de cambio que son estos que están aquí a la izquierda que son cambios conservativos cambios innovativos y cambios radicales esto viene de Maturana y Varela teoría de autopoiesis y este uno dos y tres son tres tipos de aprendizaje que caracteriza Bateson Gregory Bateson en pasos hacia una ecología de la mente y hay una correspondencia entre cambio conservativo aprendizaje uno porque está en el nivel epistemológico de resolución de problemas hay una correspondencia entre cambio innovativo y aprendizaje dos porque lo que dice Bateson que tiene un pensamiento muy recursivo es cuando yo estoy resolviendo un problema lo que queda no necesariamente explícito es que ese problema está definido dentro de una determinada alternativa por ejemplo si yo tengo que reemplazar a una persona que se fue de la organización el reemplazo está definido dentro de la aceptación de que esa es la estructura que corresponde pero yo podría en un cambio innovativo y en un aprendizaje dos preguntarme si hay otra estructura que pueda darme una solución a ese mismo problema y entonces ya estoy en otro tipo y esto es muy importante porque nosotros hablamos muchas veces de cambio en las organizaciones sin tener en cuenta qué tienen que aprender las organizaciones para procesar ese tipo de cambios y por ejemplo a mí me gusta mucho el pensamiento de Edward De Bono en el libro El pensamiento lateral después empieza a hacerse más mercantilista el desarrollo de De Bono pero en el pensamiento lateral uno ve la posibilidad de entender cómo se puede aprender a generar alternativas y el tercero correspondencia entre el cambio radical y aprendizaje tres es en este mismo sentido recursivo uno no se da cuenta porque no está explícito de que las alternativas que genera están dentro de un determinado paradigma y que puede haber un cambio de paradigma a partir del cual se genere otro grupo de alternativas que al final del día concurra a resolver el problema y esto es lo que yo decía de mi enojo con respecto a todos estos el futuro de la economía el futuro del trabajo el futuro de la salud el futuro de la movilidad que es que dan por sentado de que el paradigma económico ideológico que va a regir las organizaciones es el mismo entonces las únicas alternativas que generan son las alternativas dentro del capitalismo financiero y el neoliberal capitalismo entonces desde este punto de vista y tomando esto de los intereses prácticos de los técnicos prácticos y emancipatorios ¿qué podría ser una dinámica de las psicologías de las organizaciones y del trabajo? ¿y qué podría ser que nos evite que nos aleje de la bolsa de gatos? sería sin duda compartir el marco axiológico sería sin duda pensar en la política desde ciertos valores y no cualquiera me parece a mí y entonces ahí es donde yo muy trasnochado este esquema más que el otro tiene abajo son tres ejes como ustedes ven Mercedes Benz ahí lo ven ahí en el medio y están los intereses técnicos abajo que generan desde la esto yo lo desarrollé en un libro que se llama la inteligencia social de las organizaciones este está planteado así o sea los intereses técnicos lo que generan lo que deberían procurar para las personas que trabajan en las organizaciones es un clima de seguridad y yo como mi trabajo tiene que ver en esta presentación con el contrato psicológico lo que yo digo es que esos intereses técnicos procurando un clima de seguridad deberían contribuir a la emergencia a la génesis de un contrato sano y por sano vuelvo a tomar lo de la salud de las organizaciones en el sentido de procesar continuamente y generar espacios para trabajar la tensión entre la efectividad de la organización y el bienestar de las personas esta de los intereses técnicos es la única que yo veo que puede restringirse al campo de las organizaciones de lo que sería digamos la micro sociología de las organizaciones si paso aquí a la izquierda a los intereses prácticos lo que esos intereses prácticos deberían generar es un espacio de libertad en el encuentro con el otro es donde se realiza la libertad no hay libertad fuera de la consecución de la gestación y del abono permanente de los vínculos y en ese espacio de libertad me parece que yo estuve tentado de poner aquí economía del compartir en inglés sharing economy hasta que me di cuenta de que yo estaba aceptando si yo pongo economía acá estoy aceptando ese paradigma porque la economía del compartir ha sido cooptada por el neoliberal capitalismo a punto tal que los dos ejemplos que se dan de economía del compartir son Uber y Airbnb pero hay otras hay otras y en particular yo los invito si ustedes quieren a que indaguen en todo lo que tiene que ver y hay muchísimo material y espectacular acerca de lo que son las plataformas cooperativas porque aquí sí tenemos una pequeña ventanita como para filtrarnos y pensar en emancipación animarnos a pensar en emancipación que es que la tecnología el desarrollo de la tecnología lo que trae también es la disminución de las barreras de entrada cosa que en otras tecnologías no era tan evidente y entonces lo llamo a esto el contrato del compartir para pensar en que el movimiento cooperativo eventualmente puede darnos la posibilidad de satisfacer estos intereses prácticos en un espacio de libertad y empezar a pensar desde allí en una acción política necesariamente política y aquí como ustedes se dan cuenta estoy si ya me había ido del campo restringido de la microsociología de las organizaciones cuando estoy en el contrato del compartir quiero decir dinámica de las POTS significa que nuestro ámbito de actuación no puede si lo que queremos es satisfacer intereses prácticos limitarse restringirse al campo de las organizaciones y por lo menos tiene que pasar al campo de los ecosistemas organizacionales digitales y tenemos que generar toda una casuística y una investigación para desarrollar una metodología que nos enseñe a cómo operar en ese campo con la dinámica que ese campo tiene y entonces nos lleva esto progresivamente y por eso la cuestión de la espiral ¿no? porque esto no se da en un solo movimiento sino que es un pasaje cada vez esta es la espiral dialéctica de Pillon-Rivier dibujada en el plano vista de arriba para un ingeniero esto es clarísimo que está vista de arriba ¿no? pasar por el mismo punto pero en distintos niveles de profundidad y de comprensión comprensión primero profundidad después entonces los intereses emancipatorios que deberían generar una dinámica de progreso nos harían poder incursionar y ya definitivamente desde la política y además necesariamente desde la interdisciplinariedad nosotros lo único que podemos hacer contribuir modestamente a lo que toda la interdisciplina y la transdisciplina eventualmente tiene que hacer para el establecimiento de contratos solidarios entonces contrato sano contrato del compartir y contrato solidario tres tipos de contrato psicológico que a través de sucesivas vueltas de espiral nosotros podemos aspirar a construir y para pasar obviamente del sano al del compartir y del compartir al del solidario tenemos que compartir valores me voy a quedar con este de la solidaridad hay otros más y eso el hecho de que compartamos estos valores hace que no seamos una bolsa de gatos ¿por qué me quedé con el de solidario? primero porque me parece que lo característico y ahora sí voy a decir que lo característico del proyecto político de la economía social es la solidaridad pero además me quedé con esto porque Tommy me definió como el más ingeniero de todos los psicólogos sociales y el más psicólogo social de todos los ingenieros y yo lo sinteticé con el tiempo diciendo que soy un ingeniero social es más cortito yo cuando estudiaba yo estudié simultáneamente ingeniería en realidad solapadamente yo estaba cuarto año de la facultad de ingeniería cuando empecé a estudiar psicología social en la escuela de Pichón Rivier me recibía antes de ingeniero y después terminé pero se solaparon y desde el momento en que yo empecé a estudiar psicología social yo desesperadamente procuré una síntesis encontrar una articulación un común denominador yo trabajaba en ese momento en organizaciones en relación de dependencia tareas de gestión y sentía que iba por un lado y en la psicología social la hacía digamos este y tempranamente empecé a enseñar en la escuela y a desarrollar conceptos y a trabajar en campo desde la escuela y sentía que eran como dos aspectos de mi desarrollo profesional que si bien se me juntaban en la cabeza desde el punto de vista de la actuación no podía juntar no de la actuación sino de la concepción de la actuación no podía juntar demasiado bien en mi práctica y nada bueno el final de esto anecdóticamente es que lo logré cuando dejé de intentarlo obviamente no hay manera de hacerlo si no es cuando de verdad está internalizado pero esto de la solidaridad y con esto termino me sirve porque esa solidaridad yo la puedo ver desde el punto de vista de la ingeniería o la puedo ver desde el punto de vista de la psicología social desde la ingeniería tiene que ver con la restricción de grados de libertad o sea un cuerpo que es solidario es un cuerpo que tiene restringido alguno de los seis grados de libertad discúlpenme pero son seis tres son los espaciales y tres movimientos de rotación basta con que le restrinjan uno para que ya esté articulado lo propio de una articulación es que restringe grados de libertad entonces es necesario vuelvo al contrato social es necesaria la solidaridad porque en esa solidaridad desde el punto de vista de ingeniería se conjuga la tensión entre libertad y seguridad pero también intereses prácticos intereses emancipatorios desde la psicología social desde las disciplinas más sociales la solidaridad tiene que ver con el encuentro y la comunión con el otro hay un poeta de mi país que ya falleció Armando Tejada Gómez que lo expresa de una manera a mi juicio maravillosa que es que no hay salvación si no es con todos nosotros no nos vamos a salvar como psicólogos de las organizaciones y del trabajo si no es con todos todos nuestros interactuantes en nuestras prácticas pero también todos nuestros interactuantes en esta ripot me parece a mi que si abrazamos esta dinámica de la psicología de las organizaciones y del trabajo sustentados por este valor y otros en particular de la solidaridad podemos hacer florecer la esperanza aún allí donde menos se la espera gracias gracias